hola qué tal queridos aventureros sean bienvenidos a este vídeo informativo acerca de qué materiales necesita yangfei para sus materiales de talentos y además para sus materiales de ascensión así que sin más que decir tomensemos como pueden observar en estas dos imágenes se encuentran los monstruos y además los materiales de talentos para los materiales de talentos necesitamos las insignias de los cazadores de tesoros además del libro de ascensión que es el que es el libro de guía del oro el cual podremos conseguirlo en los dominios además de un nuevo material que se añadió al juego llamado rama de jade carmes y este material podremos conseguirlo matando al nuevo enemigo del juego que saldrá en la 1.5 el rey el rey dragón geo este material podemos conseguirlo al derrotarlo además para seguir ascendiendo nuestros niveles de talentos a un nivel máximo necesitamos la corona el cual podremos conseguirla solamente en eventos ahora les mostraré una tabla de los materiales de talentos como pueden observar en esta tabla necesitamos un total de 21 libros de tres estrellas y un total de libros de cuatro estrellas de 36 además de un total de seis materiales de la rama dejada de carmes y para los materiales de ascensión necesitamos la piedra ignia de fuego el cual podremos conseguirla matando a la planta élite de pairo además de igual forma necesitamos más insignias de cazador de tesoros y para su material característico necesitamos la piedra de jade noctiloso el cual podremos conseguirla en el territorio de liyue otro de sus materiales más importantes es la piedra de jade juvenil el cual podremos conseguirla derrotando al dragón de geo ahora te mostraré una tabla de todos los materiales que necesitas para la ascensión del personaje de jam feo te recuerdo que si te está sirviendo la información de este vídeo te invito a que te suscribas y le des like a este vídeo para futuros contenidos de guías de personajes además de guías de equipamiento para diferentes personajes así que suscríbete como pueden observar en la tabla de materiales de ascensión necesitamos un total de 46 de jade juvenil y un total de 168 piedras de jade noctiloso el cual lo conseguimos en el territorio de liyue además de un total de 420 mil demora para llevar al personaje de nivel 1 hasta el nivel 90 recuerda que si te ha servido la información sobre este personaje te invito a suscribirte a este canal y a darle like a este vídeo para que así este vídeo llegue a más personas así que sin más que decir aventurero nos vemos en una próxima aventura y